desde marchena sevilla andalucía aquí estamos para continuar con lo que dejamos pendiente que no fue otra cosa que la incubación de tres docenas de huevos de codorniz del supermercado os dijimos en el primer vídeo que hicimos para hacer este especie de experimento pues íbamos a hacer una ovoscopia cuando lleváramos una semana de incubación para ver si había formación en los huevos que estábamos incubando del supermercado o no para si no había formación pues parar aquí lo que es la incubación y dar por finalizado este experimento ya sabéis que nosotros no somos partidarios de incubar huevos del supermercado que para eso podemos encontrar criadores que se dediquen a la venta de huevos fértil o familiares amistades en fin si tienen alguno de ellos pues la especie que estemos interesados en incubar ya hicimos hace tiempo otro mismo experimento pero con huevos de gallina y la verdad es que no salió ni uno el experimento vino a confirmar lo que nosotros decíamos vale pues hemos querido repetirlo con huevos de codorniz porque sois muchos los que nos preguntáis que si se puede incubar huevos del supermercado nosotros comentaron que estas tres docenas por qué no decir el nombre las compramos en mercadona vale y hoy nos vamos a dedicar a hacer la ovoscopia a todos y cada uno de los huevos de esas tres docenas para ver cómo va la incubación pues ya tenemos preparada la linterna o mejor dicho un móvil en modo linterna para hacer las diferentes ovoscopias a todos estos huevos de codorniz fijaros el primero después de una semana de incubación ahí lo tenéis totalmente claro vamos a seguir y vamos a hacer lo mismo con todos y cada uno de los huevos que metimos en la incubadora para ver si merece la pena continuar continuar o no aquí tenéis el siguiente pues exactamente igual ahí lo veis totalmente claro llevamos dos vamos a ver como sigue fijaros como donde nos encontramos con huevos que no tienen manchas demasiado grandes o tienen zonas más claras se aprecia mucho mejor fijaros aquí totalmente claro son huevos que con una semana de incubación teniendo en cuenta los 18 días aproximadamente de incubación de esta especie pues tendrían que tener una formación ya que se tendría que ver bastante clara y aquí lo que se ve bastante claro aquí tenéis otro más es que prácticamente no hay nada llevamos cuatro huevos vamos a seguir vamos a ver si saltar alguna sorpresa veis veis este huevo está mucho más manchado pero así todo se ve veis el huevo está totalmente claro veis así cuando quito la mano me parece que se ve hasta todavía mejor más claro no vamos a seguir una cosa os digo perdonadme este focazo de luz cada vez que quitamos el huevo pero pero en fin ahí lo tenéis totalmente claro hay una zona por aquí que está un poquito un poquito solo más oscura pero pero nada veis el huevo está totalmente claro vamos a seguir mirando este huevo tiene muchas manchas pequeñitas vamos a ver cómo se ve si se ve bien y como podéis apreciar ahí lo tenéis mirad se ve totalmente claro tiene esta parte como un poquito más oscura pero nada totalmente claro mirad aquí ahora cómo se ve cuando se quita la mano de la pantalla se aprecia todavía mucho mejor vamos a ver llevamos siete huevos y prácticamente estamos sacando ya conclusiones casi casi empezando veis totalmente claro no tiene absolutamente nada vamos a seguir aunque el vídeo se haga más largo pero lo vamos a hacer a todos los huevos a las tres docenas para que no haya lugar a dudas y por si hay algún huevo que tenga formación pues nada a seguir la incubación con él o con ellos aquí tenéis esa zona un poquito más oscurita pero también otro huevo más claro voy a seguir cogiendo los los tengo por aquí cerquita vamos a ver este otro veis totalmente claro igual que los otros ahí está y os aseguro que los parámetros de incubación los parámetros en nuestra incubadora la verdad es que han sido perfectos y cuando digo perfectos tanto en temperatura como en humedad relativa han estado buenos perfectos durante estos siete días de incubación de domingo a domingo para ser más exactos vale son los días que hemos estado con esta incubación de otro huevo más claro este se ve muy bien porque tiene un montón de pintas pero como podéis comprobar son pintas muy pequeñas por cierto que aquí ya ha llegado el frío ahora sí podemos decir que tenemos frío de verdad ahí está fijaros vamos a ponerlo así otro huevo más completamente claro os estaba diciendo que la temperatura y la humedad la verdad es que han sido perfectas durante la incubación vale sobre 37 grados y medio aproximadamente la temperatura y la humedad relativa es que ha estado bien bien en el 60 por ciento unas veces un poco más arriba otras veces un poco más abajo pero en este caso con el tiempo que hemos tenido con cuatro vasos de agua esta misma incubadora en verano cuando estábamos aquí en verano que hicimos más de un directo pues resulta que con un vaso de agua y sin agua teníamos problemas para que no se nos disparara la humedad relativa para que veáis lo que muchas veces os contamos de que la misma incubadora en distintas estación del año o en distintas casas en el mismo pueblo pueden cambiar los parámetros y no es que la incubadora esté fallando es que hay que tener un termo hidrómetro en el interior para en cada momento saber qué temperatura y qué humedad relativa tenemos sin echarle cuenta a la temperatura que nos indica el termostato tenemos que estar seguros veis seguimos adelante no os estoy diciendo nada pero lo estáis viendo igual que lo estamos viendo aquí no es de momento los huevos que estamos viendo están todos claros aquí tenemos otros fijaros una ligera sombrita en esta parte pero totalmente claro totalmente claro aquí se queda esto vamos a continuar este huevo tiene la mancha mucho más grande pero entre las manchas se puede apreciar a la perfección fijaros al ese claro grande que tenemos para echar un vistazo más detenidamente totalmente claro vale voy a coger este huevo que es más oscurito vamos a ver cómo se ve aquí está es más oscurito pero así todo si le retiro la mano fijaros se ve completamente claro y ya digo en huevos que cuya incubación duran 17 18 días una hubo copia como estamos haciendo ya con una semana pues ya se tendría que ver ahí el embrión moviéndose pero pero bien bien de hecho si quieres echar un vistazo a los vídeos de nuestro canal lo vas a encontrar fácil tenemos ojos copias a huevos de codorniz en distintas etapas de la incubación y bueno con menos días creo que incluso subimos hace tiempo una voz copia con cinco días y el embrión se veía que daba gusto fijaros otro más desde luego estoy hablando con vosotros y la esperanza de que aparezca algún algo de formación en algún huevo la verdad es que la tengo perdida ahí tenéis otro exactamente igual voy a seguir con cuidado de que no se rompan aquí está fijaros ahora lo vais a hacer mejor cuando se le retira la mano otro huevo más claro y seguimos todavía quedan bastantes quedan ahora lo cuento y lo digo los que quedan eran tres docenas las que incubamos aquí está otro totalmente claro quedan 4 8 13 13 huevos nos quedan vamos a hacerlo pues igual que hasta el momento veis otro huevo más totalmente claro estos vídeos pues aunque muchos digan que es tiempo perdido hubo otros comentarios yo pienso que no y por eso de hecho lo hacemos que mejor forma de contestar a ciertas preguntas que haciéndolo aquí directamente en nuestro canal veis otro huevo más claro lo que no íbamos a hacer ya si estábamos haciendo esta prueba aguantar los 21 días sin hacer esto a la semana porque si nos encontramos con lo que no estamos encontrando de que los huevos están después de una semana de incubación claro no íbamos a seguir gastando luz por para nada y más sabiendo cómo está el fluido eléctrico aquí en nuestro país en españa si eres de aquí pues lo sabrás perfectamente igual que yo si eres de fuera imagino que a lo mejor alguna información te habrá llegado ya que aquí estamos batiendo récord en la factura de la luz increíble y lo seguimos batiendo cada día por eso si podemos cortar ya la incubación porque no hay nada para qué esperar no con la ovoscopia como estáis viendo estamos saliendo de dudas a la perfección no por desgracia ahí tenemos otro más y lo mismo huevos totalmente claros vale ya nos sirve para ir sacando nuestras conclusiones no y ahora hablaremos detenidamente después de ver estos resultados veis otro huevo más claro muchos me preguntáis con qué se hace mejor la ovoscopia es que hoy en día con el teléfono móvil fijaros que se ve perfecto es que se ve perfectamente y eso que aquí con la funda no le he querido quitar la funda al teléfono se escapa algo de luz pero como la luz es tan fuerte de la linterna del móvil pues en completa oscuridad pues ya veis se ve perfectamente no vamos a ver quedan cinco huevos fijaros este también qué bien se ve no tiene tampoco nada cuatro huevos nos quedan y aquí va vamos a ponerlo vamos a dejarlo aquí a ver cómo se ve ahí está se ve a la perfección ahí también totalmente claro y esto es lo que pasa es un poquito más oscuro tiene más pintas y por eso se ve pues de esa manera no mira este tiene manchas grandes pero entre medio veis buscándole la forma aquí cambia un poquito la tonalidad pero nada totalmente claro vamos con los dos últimos huevos este sí que se ve perfectamente fijaros cómo se ve lo veis por aquí por esta parte pero nada nada de nada totalmente claro igualmente que los otros y el último ya para completar las tres docenas que decidimos incubar como experimento vale ahí está ahí está el último pues no iba a ser menos y también completamente claro ahí está pues después de hacer la ovoscopia a estas tres docenas de huevos de codorniz del supermercado llega a la hora de sacar conclusiones ya habéis visto el resultado de la ovoscopia a todos y cada uno de los huevos de codorniz yo sé que muchos pensaréis bueno esto es tiempo perdido esto no ha servido para nada cada uno evidentemente tiene su su opinión nosotros pues hemos querido hacerlo porque de esta forma respondemos a un montón de comentarios que nos preguntan insistentemente una y otra vez son personas que no tienen otra opción de conseguir huevos de gallina o de codorniz y optan prácticamente a la desesperada por esta solución ya decimos que la codorniz es una especie donde el macho incentiva la puesta de la gente por lo cual habría esa posibilidad pequeña pero existía esa posibilidad de que alguno de los huevos tuviera pise y por lo tanto hubiera salido algún pollito pero es muy complicado porque también hay que tener en cuenta que estos huevos van destinados al consumo y que llevan su cadena de frío están sometidos a unas temperaturas para mantenerlos perfectos a la hora de que llegue el consumo por eso siempre es recomendable buscar criadores muchos de vosotros también nos decís que habéis incubado en alguna que otra ocasión huevos de la tienda o de algún que otro supermercado y habéis obtenido pollito es como si nosotros cuando nos dedicábamos a la cría de bastante cantidad de codorniz nos hubiera llegado una empresa diciendo que nos compraba todos los huevos para consumo a un precio aunque más bajo pero que nos asegurara que toda la producción nos la compraba y entonces nosotros pues dijéramos que si nosotros teníamos macho junto con las hembras porque también nos dedicábamos a la venta para para el huevo fértil entonces qué ocurre que si llegas a un supermercado que nos compra los huevos a nosotros y nosotros tenemos cierta cantidad de macho por hembra pues aún teniendo en cuenta la cadena de frío pues esta especie es bastante dura pues a lo mejor hubiera obtenido resultados todo dependiendo de en qué supermercado y en qué condiciones hubiera comprado los huevos pero a nosotros personalmente si alguien nos preguntara incubar incubaría y huevos del supermercado evidentemente nosotros antes intentaríamos diferentes opciones sobre todo repito a criadores que se dediquen al huevo fértil después hay criadores que a lo mejor los pillamos fuera hablamos de aquí de españa por ejemplo y se dediquen al envío ya tenemos ahí otros riesgos más como los transportistas los repartidores traten el paquete donde van los huevos las temperaturas a las que han estado sometidas por ejemplo si han sido el reparto en verano con calor porque no sabemos si a lo mejor no ha dado tiempo de repartirlo y se quedan en la nave donde están todos los paquetes a lo mejor en esa nave pues han alcanzado temperaturas de 40 grados centígrados en fin ya tenemos que asumir más riesgos pero aún así el inicio de partida de esos huevos eran huevos fértiles para conseguir pollitos a lo mejor desciende un montón la probabilidad pero tened en cuenta de que si compramos una cantidad aceptable con que sacáramos para comenzar nuestro pie de cría para tener nuestras reproductoras pues sería una buena opción repito si a nosotros nos preguntarán que para obtener pollitos incubaríamos o no huevos del supermercado la respuesta es que nosotros no lo haría en fin esperemos esperemos que este vídeo pues aclare un poquito más las ideas también tenemos que decir que no es lo mismo comprar huevos de una gran cadena de supermercados que de una tiendecita porque ahí si se compra directamente a criadores a personas cercanas del pueblo y demás donde si hay más posibilidades que no a esta opción que nosotros hemos elegido espero como digo que os haya servido de ayuda este vídeo que os haya aclarado algo y nada más que seguimos adelante en nuestro canal de incubadoras caseras animaros a que os suscribáis a nuestro canal que le deis un like si os ha gustado y que por supuesto con todo esto nos ayudáis muchísimo un saludo gracias por estar con nosotros y hasta las próximas un saludo gracias por ver el video